Hoy el flow en respuesta para el huevo que puso en la televisión, lo que estás diciendo, yo nunca he puesto un huevo, pero el huevo que supuestamente yo puse en la televisión, hablando de lo artita, de que yo no le caigo atrás, yo no me pare, no tengo de que de que una influencia de que de un artita dominicano, hoy el flow, cirujano nocturno, monkey black, lápiz conciento, son gente que son inspiración para uno del principio, tú me entiendes, pero cirujano y monkey black fallecieron, se le tiene su respeto de por vida, tú entiendes, es el flow, pero no hay un artita aquí en el país que yo me quiera parecer a él, el artita maduro aquí en el país, el alfa, después Rocha, y tú me entiendes, no me quiero parecer a ninguno de ellos dos, tú entiendes, tengo que venir con una vaina nueva, como yo soy una marca, Cali 8, ve, yo no tengo de que de que un tatuaje de que en la cara, de que de una cara de un artita en ningún lado, nada de eso, tú me entiendes, yo soy el 8, yo tengo una bola 8, yo soy el 8, una marca, como yo, tú vas a ver, saco de artita mañana que van a ser un Cali, tú vas a ver pila de Cali por ahí, pila de Cali con el mismo flow del loco, pero soy yo Cali, yo soy una marca, algo diferente, me están mencionando pila de artita, me van a dedicar a barra, le dediquenme pila de barra, oye, que lo que, no te voy a nombre, porque si te doy nombre te voy a poner a sonar, tú no no suben ahí nada, tú